bueno vamos a hacer la prueba con trajilla para ver a qué torneo califico listo ah 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 o o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Escribirle a ver. Gracias. Gracias por la clase. Ok. Ok. Ya. Tenemos más. Más de 5. 5. Dragones. Perfecto. Perfecto. Acá. Vamos. Vamos. 5. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ok. Un poquito. 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 en camino, salva sus ondas, salva los ondas, pero no olvidemos que el OBS todavía no está, así es que empecé a dañar a los dragones, debilitando su gente, unidades de ataque van, que caen uno tras uno, listo, dos DTs, perfecto, tenemos dos DTs, excelente, cuatro dragones, ya no tiene mucha gente, hemos continuado presionando, seguimos presionando, solo tenía dos dragones, así es que, veamos, y dos que están a punto de salir, serían cuatro, dentro, miren como se me acumuló el mineral, debo tener un poco más de control, más control, el multitask está muy lento, la verdad, 1200 de mineral, ya debí tomar la expansión, empecé a sacar más gateway, mal, de todas formas, sé que puedo ir mejorando ese punto, un poquito de descuido, ya, mucho mineral acumulado, no es bueno, uno de Liga B ya hubiera consumido todo ese mineral, dos Canon de seguridad, OBS, bueno, ahí seguimos con la producción, un Pylon, perfecto, vamos a ver cuánta gente logramos sacar, perfecto, aquí tenemos una Shaddle, me adelanto un poquito, tenemos una Shaddle con dos High Templar, y nos hemos bajado una gran cantidad, uy, se dio cuenta de mi portal, dejé un portal, demoré en sacar el DT, debió salir hace rato, pero hubo una distracción, de todas formas, logramos dañar la gran cantidad de sondas, veamos, tormenta ciónica, listo, nos hemos bajado una gran cantidad de sondas, reaccionando recién, nos hemos sacado un gran peso, un gran peso, la verdad, porque estábamos casi a la par con la producción, pero ahora sí, hay una gran ventaja por parte mía, ha sacado DT, bueno, gracias a estos Canon logré sobrevivir, fueron muchos Canon de aguante, la población de Hisha es de 71, 72 ahora, puesto más Canon, aquí se va distrayendo con el Gateway, más DT, un Silo para patrullar y explorar la zona, evitando expansión futura, perfecto, fue un buen golpe, buen golpe, y mi gente está aquí, me faltó más OBS, voy a tomar en cuenta eso, no he puesto el OBS en la puerta, ya, vamos a enviar otro sondas para la nueva expansión, minuto 12 con 55, tenemos una población de, bueno, de 120, parece que se va a preparar, vamos a adelantar un poquito, me queda poco tiempo, tengo que ir a la chamba, ya, su población empieza a desplazarse minuto 13 con 25 para poder presionar una nueva expansión, de seguro ya se tiene en mente que la expansión está a las 12 en punto, así es que envía todo, no llega a cruzarse con mi personal, con mis unidades de ataque, así es que verifica, verifica si hay otra expansión, no hay nada, y envía todo de frente a la expa, esperando con 4 canons, 5, y reaccionamos, ahora, control 1, control 2, control 3 y control 4, perfecto, veamos como va la situación, jalamos un OBS para detectar a los DTs, nos metemos hasta el fondo, perfecto, un pequeño desorden por ahí, se quedaron atascadas las unidades atrás, un error mío también, debo jalar las unidades para no tener ese problema a futuro, el upgrade muy importante, level 1 recién, mientras que nuestro video también tiene level 1, las forjas, dos forjas, para poder obtener el upgrade correspondiente, por aquí hemos dejado un OBS, gracias a este OBS, logré detectar la Shadow que logró sacar, para poder sorprender con High Templar, ahí está, la Shadow que va a dejar la descarga de High Templar, veamos como le va, justo me doy cuenta, ahí está, nos hemos dado cuenta de la Shadow que está desplazándose, y reaccionamos con los dragones, posicionando, y jalando también los ondas, porque no quería perder ni un sonda, ahí, se da cuenta que no hay nada, y trata de buscar la principal, y la Shadow logra ser derribada por los dragones, y vamos a presionar ahora, aunque, error mío también, por no sacar Archon, pero lo que me importaba era bajarme los ondas, claro que sí, los ondas, perfecto, él también tenía High Templar, y, de todas formas, la presión fue más, por parte mía, derribando, con todo, vemos, tenía High Templar, ahora más Tormenta, lanza su GG, quedamos aquí, se retira, dejando, y quedándose con 40, de población, y Oliver con 119, bueno, eso ha sido, eh, la prueba, tester, número 1, por parte de Hija, Oliver, Fast vs Hija, así es que, nos vemos, hasta la próxima, mi gente, no olvides dejar tu poro sola, y compartir, y a ver, qué te ha parecido, esta partida, de prueba, cuánto me pones en Ranked, yo me considero Liga D, estoy muy bajo del nivel, hay otros players que, tienen mejor, mejor timing, pero, desde mi punto de vista, mi criterio personal, Liga D, me pongo Liga D, y actualmente estoy en Liga D, nos vemos, hasta la próxima, cuídense, una hora de distancia, permiso.